Para hablar sobre todo este panorama electoral, estamos ahora con el doctor Gustavo Hich, consultor político. Doctor, buenos días. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Muy buenos días, Javier. Un saludo también para todo el equipo de este medio de comunicación y para la audiencia que nos está escuchando. Doctor, un gusto tenerlo aquí en Unnoticias. Empecemos esta entrevista analizando y preguntándonos. En realidad hay opciones para que un tercer candidato dé la sorpresa en estas elecciones presidenciales del próximo mes de febrero del 2025. Sabemos dónde están esos polos, esas rivalidades políticas, pero ¿realmente hay una tercera opción? La escuchamos. Todavía es posible, tomando en cuenta que si analizamos el histórico electoral de los procesos que el país ha venido desarrollando, en esa materia, las sorpresas han estado a la orden del día. Hay candidatos que no eran conocidos. Pongamos el caso de Rafael Correa, no se le conocía menos del 4% de ciudadanos. Lo mismo ocurrió con el actual presidente, Daniel Novoa, pese a ser asambleísta, y terminaron ganando las elecciones. Es que la dinámica política en estos procesos genera ciertas posibilidades, y no hay que olvidarnos que también la presencia continua en el ejercicio del poder desgasta a algunos políticos. De manera que, más allá de que estemos en una elección en la que tenemos un presidente candidato que desde el 2023, desde noviembre del 2023, está en campaña. Aunque sea una campaña implícita en términos comunicacionales, les lleva muchísima ventaja a otros candidatos. Pero, dadas las circunstancias de la crisis que tenemos en materia económica, social, política mismo, es posible todavía que una tercera opción pueda intervenir con posibilidades importantes. Lo que sí es cada día más plausible, más fuerte, es el hecho de que muy difícilmente estas elecciones se realizarán y tendrán un ganador en primera vuelta. O sea, definitivamente, nos dice, doctor, que habrá una segunda vuelta en el 2025. Sí, porque tenemos 16 minutos prácticamente. Si vemos que hay un bloque grande de ellos, en el cual, cuando se hizo la investigación y se cotijó con algunas otras estadísticas, tenía una intención de voto que giraba alrededor del 2%, otro grupo que tenía una intención de voto entre el 5 o 6%, y tres o cuatro, digamos, dos o tres candidaturas que tenían más del 25%, definitivamente lo que pueda pasar en el arzo de estas semanas indica que esta elección, salvo algún extraño suceso, no se va a definir en primera vuelta. Bien, doctor, 16 binomios hemos dicho, prácticamente, pero esa tercera opción sale o saldrá de Henry Kronfle, de Pedro Granja, de Leonidas Issa, porque son varios, doctor, estamos hablando también incluso de Andrea González, Henry Cucalón, Carlos Rabascal, entre otros más. ¿Cuál es realmente entonces ese, no sé si outsider o, en tal caso, pues esa tercera opción real para los ecuatorianos? A ver, yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, con las encuestas, las famosas encuestas. Yo soy un consultor que utiliza encuestas, pero de preferencia en ciertos momentos, en ciertas coyunturas, las estadísticas a las cuales yo recurro vienen generando un comparativo entre lo que se publica desde algunas firmas aquí en el propio país, y luego esto se investiga con el concurso, con la participación de firmas internacionales, para tener una mirada global y bastante más objetiva en términos de la data que se obtiene. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos frente a una de las peores campañas, las más deficientes campañas electorales que el país ha tenido que soportar, que mirar. No es posible que, gracias a ese código de la democracia, mal ha dado, código de la democracia, este país tenga 16 binomios compitiendo por elecciones legislativas y presidenciales. Esto empezó en el 2008 cuando llegamos a tener 8 binomios, y eso ya era demasiado para un país como el nuestro. Obtener 16 es terrible. Luego tenemos un candidato presidente que está en campaña, que utiliza todo el aparato del Estado para hacer lo que hace, y sin que el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, por la normativa que siguen, pueda siquiera llamar la atención a lo que está ocurriendo, además con recursos públicos. Se está invirtiendo más de 7 millones de dólares en publicidad oficial del gobierno para contarnos a los ecuatorianos cómo este gobierno resuelve la situación, pero en la realidad estamos viendo otras cosas. Pero lo que más me preocupa en medio de todo este contexto, y por eso es que señalaba, ojo con el tema de las encuestas, que con tanta anterioridad generan corrientes de opinión, diciéndonos, aquí hay un candidato que si el día de las elecciones fueran hoy, ganaría y ganaría de largo la campaña. Eso es antiético y es antitécnico. Entonces esos números pueden cambiar. No he visto a ningún candidato, salvo uno, y no quiero mencionar su nombre porque no quiero que luego digan que estoy haciendo campaña por alguno de ellos, que son de los tres o cuatro que podrían tener alguna posibilidad de llegar a la segunda vuelta. No he visto a ningún otro candidato, ni siquiera al presidente candidato, hablar seriamente o hablar siquiera de nuestros sectores estratégicos, de la gravedad, de la desatención que se ha generado en nuestros sectores estratégicos como país, y que en términos reales estamos hablando de que en la última década se invirtió en ellos entre 15 mil y 20 mil millones de dólares, y dónde está el beneficio aquí en el Ecuador para la gran mayoría de ciudadanos, dónde se ha creado más puestos de trabajo, dónde se ha modernizado el país. Al contrario, lo que hemos visto es, por ejemplo, en uno de esos sectores estratégicos que son fundamentales para el desarrollo de la nación, el tema de los apagones. 12 millones de dólares la hora de apagón le ha costado al país esa desatención en el sector de energía eléctrica. En el caso de la extracción minera, lo que estamos mirando es la devastación del medio ambiente a causa de la minería ilegal y de la presencia también de minería ilegal en sectores sumamente sensibles a este proceso. Hemos visto lo que ha pasado con el sistema de transporte, el sistema vial, es decir, que también es un sector estratégico, cada que hay invierno colapsa y tenemos una crisis en el aparato productivo nacional que es sumamente fuerte. Todas estas cosas no son ni siquiera manejadas por los actuales candidatos en los binomios, salvo uno. Y eso es gravísimo. Eso habla muchísimo de la poca atención de quienes aspiran a dirigir los destinos del país en medio de la crisis más grave desde el retorno a la democracia que está sufriendo el Ecuador. Y es muy preocupante. Doctor, usted ha mencionado 16 binomios, algo que no solamente ha ido mejorando la situación, sino cada vez va de mal en peor. Son 16 binomios, somos 18 millones de ecuatorianos, casi prácticamente un millón por cada, un candidato por cada millón de ciudadanos. Pero esto entonces, ¿qué habla o cómo habla la democracia de este país y de la institucionalidad de Ecuador? Doctor, doctor, cada vez involuciona más y luego no hay una luz al final de este túnel, algo que se vea en el horizonte, doctor? Desde mi punto de vista, no. Habla del declive, Javier, de la democracia ecuatoriana, habla del declive muy grave, permanente, continuo, de la institucionalidad pública aquí en el Ecuador. Miremos lo que ocurre con los procesos judiciales que se han encaminado y que han detectado la participación no solamente del sector público y de sus cinco funciones, y del conjunto de la institucionalidad pública, con también la esfera privada, con actores de la esfera privada que han venido trabajando en temas que han afectado a la economía nacional, la seguridad del país, que están siendo procesados, algunos de ellos entusiados, otros fugados del país. Y si vemos las estadísticas en las que coinciden prácticamente la enorme mayoría de firmas que han intentado levantar una data sobre este tema, lo que miramos es que más del 80% de los ciudadanos no creen en la política, no creen en los políticos, no creen o tienen cifras muy bajas de aprecio sobre instituciones como el Ejecutivo, como el Legislativo, y como la Justicia, y otras tantas. Eso, claro, nos hace pensar que en lugar de abrir la participación ciudadana a través de la normativa de este Código de la Democracia, lo que ha hecho es abrir las puertas para que la delincuencia política, para que la improvisación política, para que la baja calidad de quienes pretenden administrar los intereses de la ciudadanía aquí en el Ecuador sean sumamente negativos, no tengan los perfiles de experiencia que se requiere para manejar una situación tan grave como la que tenemos y se han transformado estos más de 270 movimientos que están legalizados a través del Consejo Nacional Electoral, personajes o caudillos conocidos en algunas localidades, pero que se prestan a la compra y venta o al alquiler de sus movimientos o de los movimientos que emergen en cada elección, pero que no tienen ningún respaldo previo y en convivencia con personajes de la política que necesitan por alguna razón permanecer en la esfera de la política, se juntan en elecciones y la estrategia cada vez que vienen estos procesos es apuntar hacia la Asamblea cuando son elecciones también legislativas o hacia los municipios y ahí... Sí, precisamente, doctor, todo este panorama electoral en medio de un político, en medio de un panorama político con un informe de la Nación de Daniel Novoa que es rechazado por la Asamblea y enviado a la Contraloría. Esto hay todavía mucho por analizar, doctor, así que da la invitación a una próxima ocasión. Gracias por estar en Unnoticias. Gracias, Javier, por la invitación. Con todo gusto tener la invitación cuando esta sea... llegue para acá. Doctor Gustavo Hitch, consultor político analizando el tablero político de cara a las elecciones de febrero del 2025.